Nuestro destino, Chalatenango, las mansiones de las remesas. El desarrollo y la prosperidad de este pueblo se debe al esfuerzo que muchos salvadoreños hacen en los Estados Unidos para sacar adelante a su familia, la gran mayoría amparados con el TPS. Aquí por el Salvador tengo unos hijos también, ellos me dicen, papá, ¿cómo va a ser hoy para entrar? Bueno, le digo yo, Dios sabrá. Esa es la pregunta que se hace su familia y Enrique de 52 años, tras conocer la noticia de la cancelación del TPS, mientras se encuentra de vacaciones aquí en El Salvador. Bueno, estamos muy preocupados nosotros acá, lo principal, yo que ando aquí en El Salvador, con la decisión con el presidente que tenemos ahora en Estados Unidos, pues yo quisiera de que el señor, pues, que recapacitara. Él tiene más de 15 años de gozar del beneficio del TPS. La mayoría de gente vive de la remesa que mandamos, toda la gente que está en Estados Unidos, de allí vive, y entonces, como aquí el país no hay fuente de trabajo, entonces la gente hasta allá vive, de allá, por eso es que mucha gente está emigrando para allá, por la situación. En febrero, se acaban las vacaciones y el permiso de Enrique, y tiene que volver a los Estados Unidos, pese a que el programa de protección temporal vence en septiembre de 2019, no deja de sentir temor. El compatriota destaca los aportes de los salvadoreños en el país norteamericano, como para El Salvador. Impuestos del gobierno, nosotros tenemos, pagamos todo, nosotros como estamos legales, pagamos todo, todo, pagamos todo lo que los quitan, seguro, médico, todo lo que hay que aportar al gobierno, lo quitan, pero tenemos esta sorpresa, y esperamos de que el señor cambie. Que estamos en Estados Unidos, y a la gente que estamos acá en El Salvador, que no vaya, nosotros les damos empleo a ellos. Encontré una segunda historia, Adelmo López, barbero. Profesión que aprendió en los Estados Unidos, regresó a su pueblo hace cuatro años, y montó su propio negocio. Poniéndolo a prueba, cortándome el cabello, López me ha confesado que quiere regresar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya comprobé aquí, pues, que aquí está bien difícil, para poder uno, pues, tener su esposo, pues, uno sueña con tener, pues, pues, el sueño de uno es operar, ¿verdad? Ya más relajado, Adelmo dice que tiene dos hermanos en Estados Unidos aparados con el TPS. Pues, la verdad, es bien lamentable, porque si deportaría a toda esa gente que estaba en parada al TPS, pues, pienso que este país no está capacitado para recibir tantas personas acá. Apenas alcanzamos nosotros a sobrevivir con los que estamos. Las bellas casas solo adornan el municipio, pero con una economía poco productiva, y por ende, escasas oportunidades laborales. Mejor quedar indocumentados allá, que venir a pasar aquí, pues, hambre. Dos historias paralelas, el mismo fin, llegar a los Estados Unidos de Norteamérica con la esperanza que la situación actual migratoria y el racismo en contra de los inmigrantes latinoamericanos cambie. Desde La Laguna, Chalatenango, con imágenes de Rodrigo García, Enfoco, Wilson Oliva, TCS Noticias. Gracias. 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 Gracias.